bienvenida a la meditación los colores de la fertilidad dedicada a la sanación y potenciación de tu capacidad para concebir un bebé te recomiendo que antes de empezar leas la descripción del vídeo para conocer nuestras sugerencias y recomendaciones y una vez estés lista busca un lugar tranquilo y comenzamos adopta una postura cómoda preferiblemente de pie o sentada procurando que tu espalda esté erguida y tus pies bien enraizados en la tierra haz una respiración profunda llénate de aire hincha pecho y abdomen y siente como el aire que entra te va llenando de una energía limpia exhala y siente cómo se va liberando tu cuerpo de cargas y tensiones vuelve a hacer una respiración al inhalar te llenas de energía creadora y al exhalar te limpias liberas tensiones liberas cansancio problemas todo eso se va mantente en esa respiración lenta hínchate llena tu abdomen llénate de aire y finalmente suéltalo quédate ahí y observa cómo tu cuerpo se va moviendo una pulsión un movimiento de expansión y contracción que te va llenando de aire para después soltarlo y en ese movimiento céntrate ahora en tu boca y date cuenta cómo aparece una saliva fluida líquida agradable que llena tu boca sigue respirando y fíjate en tu cara relaja los ojos relaja la frente deja caer la mandíbula relaja toda tu expresión relaja también tus hombros déjalos caer lejos de las orejas y deja que tu cuello esté blandito y flexible si estás de pie flexiona suavemente tus rodillas y deja que tu pelvis tenga más libertad de movimiento mantén una postura en la que sientas que tu espalda está erguida pero sin tensión respira y sigue respirando y date cuenta cómo esa respiración va haciendo que tu cuerpo sienta como una ola que le va recorriendo observa ahora cómo late tu corazón al ritmo de esa misma ola tu corazón y tu respiración se sincronizan y de tu corazón nace también una ola que se expande hacia tus pies y cabeza gracias a su latir constante observa lo y acompáñalo con la respiración y con el movimiento ligero tu cuerpo mantente en sincronía con el latido de tu corazón observa cómo ese latido esa energía se expande por todo tu cuerpo y ahora visualiza o imagina una luz rosa que nace de tu corazón y esa luz rosa pulsante al ritmo de esa ola alcanza tu útero y lo envuelve lo envuelve y lo acoge tu útero se siente seguro acogido protegido por esa luz pulsante rosa y cálida lo siente suave lo siente amoroso lo siente cálido y sigue ahí y observa cómo se siente tu útero ahí en ese nido cálido de amor y no juzgues simplemente obsérvalo observa y date cuenta cómo tu útero también pulsa al ritmo de tu corazón y al ritmo de tu respiración y cómo posiblemente empiezas a sentir calor en tu útero una energía que te envuelve y que calienta tu útero tu vagina tus trompas tus ovarios siente la energía y siente el latido y puedes visualizar o imaginar a tu útero emitiendo una luz celeste que viaja hasta tu garganta pasando por el corazón hazte consciente de ese flujo de energías azul y rosa que ahora está vibrando en todo tu cuerpo conectando corazón útero y garganta siente su dulzura y sintiéndote en esa calidez y esa dulzura ahora ubica tus ovarios y siente un óvulo es un óvulo que está feliz porque tú le vas a dar acogida porque tú le vas a recibir en tu útero le alimentarás le darás cariño le darás amor y crecerá dentro de ti hay vida dentro de ti observa ese óvulo ¿está feliz? lleva tus manos a tu tripa y masajeala suavemente puedes hacer círculos con tus manos puedes hacer movimientos adelante y atrás muy suave como una pluma y si lo deseas puedes parar el movimiento para observar ese óvulo que está ya creciendo en tu tripa siéntelo siente su energía habla con él soy tu mamá yo te cuido mi cuerpo te acoge mi cuerpo te alimenta mi cuerpo es tu nido mi cuerpo te protege yo te protejo porque soy amor porque soy vida hay vida en mí soy capaz estoy preparada para ello y ahora percibe como ese óvulo va creciendo ya no es un óvulo ya no es una única célula es un pequeño bebé que está creciendo con sus manitas sus bracitos sus piernas sus piecitos su cabecita todo es perfecto es precioso es precioso y está dentro de ti lo puedes sentir y sientes que está dentro de tu barriga sientes un peso dentro de tu barriga está ahí no lo dudes está ahí mírale a los ojos y ahora recuérdate todo está bien todo estará bien mi cuerpo puede hacerlo mi cuerpo está preparado yo estoy preparada y ahora pregúntate ¿qué parte de mí no está preparada? ¿hay algo en mí que me hace dudar? escucha no lo juzgas deja que aparezca la respuesta no hay nada bueno ni malo en ello simplemente hazte consciente y una vez te venga la respuesta pregúntate de nuevo ¿qué puedo hacer para evitar este obstáculo? y con decisión con confianza recuérdate que tú puedes superar eso y mucho más que estás aquí con un propósito y que lo vas a conseguir porque tú eres creadora de vida porque tú puedes hacerlo porque tú estás preparada para ello y porque tu decisión está por encima de todo no dejarás que ningún obstáculo te aleje de tu deseo toma una respiración y vuelve a masajear tu barriga vuelve a sentir esa energía disfruta del momento con tu bebé sabes que puedes volver a este momento siempre que quieras vuelve a visualizar tu útero cubierto de esa energía rosa que procede del corazón que lo ilumina que lo nutre como late tu útero porque es tu segundo corazón tu útero ya está preparado tu útero va a acoger a tu bebé y lo va a cuidar lo va a alimentar sabes que puedes toma de nuevo una respiración profunda y asegúrate de que ves como el aire llega hasta tu útero y lo llena y en la exhalación pide que toda emoción no deseada que haya podido surgir se vaya que todos los miedos que se hayan mostrado se vayan que todas las dudas que hayan podido aparecer se vayan ayúdate de la energía celeste que nace de tu útero y viaja hasta tu garganta para liberar esas emociones permitiendo su expresión a través de la voz toma una respiración y exhala quizás incluso con un suspiro con una abierta un bostezo incluso una carcajada está bien sea lo que sea déjalo salir y deja que tu cuerpo se mueva y se estire si es necesario bosteza y no dejes que la energía quede ahí retenida libérate de toda la carga de toda tensión que haya podido aparecer en tu cuerpo respira de nuevo profundo y siente como la saliva sigue fluyendo en tu boca tómate unos segundos sintiendo tu cuerpo y respirando libremente y ahora muévete mueve brazos mueve espalda mueve pies hazte consciente de los sonidos y de la temperatura del espacio en el que te encuentras estírate si es necesario y cuando estés lista puedes abrir los ojos y volver de esta meditación agradecete por este momento agradecete por cuidarte por cuidar de tu cuerpo de tu útero y del óvulo que ya va a ser tu bebé gracias y recuerda que puedes volver a la meditación siempre que quieras escucharla durante al menos 21 días consecutivos va a hacer que sus efectos sean mucho más apreciables para ti te aconsejo buscar un momento fijo en tu rutina diaria para practicarla facilitando así su incorporación regular y evitando que se te olvide no olvides compartir tus avances progresos y cualquier dificultad que encuentres en los comentarios estaremos encantados de ayudarte y guiarte en tu camino de creación hasta pronto no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides te olvides de ayudar